En France 24 es momento de hablar de cultura y la actualidad trae mucha magia. Porque al mundo de Harry Potter se suma la segunda parte de Animales Fantásticos, que revela la historia entre Albus Dumbledore y su mayor rival, el tenebroso Gellert Grindelwald. Y gracias a la magia de la tecnología, Peter Jackson logra que la Primera Guerra Mundial cobre vida poniendo color y sonidos a los soldados que estuvieron en el frente hace 100 años. J.K. Rowling sigue iluminando con éxito todos los detalles que rodean a su protagonista Harry Potter. Y ahora descubrimos más en Los Crímenes de Grindelwald. La continuación de la precuela de la saga nos traslada hasta París y Londres para relatarnos quién es ese mago Gellert Grindelwald, que antes de Voldemort era el más poderoso. Corren los años 20 y aquí Johnny Depp nos descubre su relación con un joven Albus Dumbledore que recurre a su alumno Newt Scamander para hacerle frente. Sin hacer muchos spoilers, es muy interesante recordar que Grindelwald es quien dice a Voldemort dónde está la varita de Sauco. Pero esto no acaba aquí. El habitual director David Jets se ha comprometido a desempolvar antiguos escenarios de Potter para ofrecernos tres entregas más. Por ahora, así fue la Primera Mundial en París. Por una noche, París fue la capital del mundo mágico, con la creadora del universo de Harry Potter presentando la segunda parte de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Es mucho más complicada, más oscura y se ven un poco más las conexiones con Harry Potter. Justo lo que se ansía de una precuela, con efectos y criaturas mágicas que recuerdan al mago de cicatriz de forma de rayo, pese a que el escenario de fondo sea un París de los años 20. Aunque la lucha entre dos visiones de la magia no ha cambiado, mientras Johnny Depp representa la oscuridad y la sangre pura, La Luz y la Igualdad la traen Eddie Redman y Jude Law. Creo que Rowling, además de la magia, crea historias y personajes que son atractivos para quienes se sienten al margen o se mueven solo en su vida habitual. Lo más especial para mí fue trabajar con Jude Law, que interpreta a Dumbledore, porque es uno de mis actores favoritos, y actuar con un amigo en este elenco de personajes extraordinarios es de lo que están hechos en los sueños. Un sueño que seguirá en tres entregas más y que nos llevan a Howard sin necesidad de un traslador. Y seguimos en la gran pantalla con un largometraje histórico que se enmarca en el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, pero luce muy diferente. Existen muchas cintas sobre la Gran Guerra, pero ninguna como la de Peter Jackson, que se ha coronado en este canon con They Shall Not Grow Old, un documental que en pocas palabras parece que se grabó ayer y no hace 100 años. Lo que vemos es metraje del Imperial World Museum que tenía más de 600 grabaciones y contactó a Jackson para darles forma. Solo que el director neozelandés, que por cierto es un nieto de uno de aquellos soldados, no solo ha creado una historia, sino que ha coloreado el pasado gracias a la tecnología. Así sentimos el día a día de los combatientes, desde que se alistan hasta el estallido de las bombas, con escenarios, diálogos y sonidos que son reales. La película es muy emotiva porque cuando se restaura una cinta en blanco y negro, el rostro de cada persona vuelve a la vida. Esto todavía me sorprende, ver de repente a un ser humano. En ese sentido no se trata de la batalla de Passchendaele o del Somme, es una historia sobre las personas que de verdad estuvieron en la guerra. La gente que hicieron en la guerra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? En otras noticias culturales no faltan los festejos, porque de esta imagen de un ratón con pantalones de botones han pasado ya 90 años. El gran embajador de Walt Disney Company, Mickey Mouse, entra en el Club de los Mayores tras su primera aparición en pantalla un 18 de noviembre de 1928 en el corto Steamboat Willie, un icono del que se dice que nació de la mano de Walter Disney, pero también del dibujante Uwe Ewerks. Sea como sea, su imagen ha ido cambiando, pero no su leyenda, siendo el primer dibujo de la historia en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y aunque por menos años, también están de aniversario los Backstreet Boys. La boy band de Florida, indudable fenómeno pop de los 90, cumple 25 primaveras con un nuevo disco y una gira mundial de un año. Precisamente la semana pasada hablábamos del regreso temporal de las Spice Girls, solo que en el caso masculino ellos celebran haber crecido junto a sus fans que tendrán el ADN de la banda en este décimo álbum llamado DNA. Y cerramos esta crónica con una de las mejores trompetistas del momento. Su nombre es Maite Ontelé y le gustaba la música cubana antes incluso de saber pronunciar el gran combo de Puerto Rico. La firma de Ontelé, llamada la holandesa más latina, es su pulsión por los sonidos caribeños y en especial por el son cubano, que lo reivindica por quinta vez en su nuevo disco Cuba Linda. Nueve temas gestados en su habana que van del bolero a la rumba y que cuentan con voces como las de Gilberto Santa Rosa, la orquesta Aragón y Vicente García. Un trabajo en el que Maite ejerce una revolución del ser trompetista, esa figura imprescindible en los viejos grupos de salsa y que ella renueva dejando claro que no es música de antaño. Con la sabrosura de uno de los nuevos sencillos Camínalo, nos despedimos por esta semana, aunque el arte y la cultura continúan en nuestras redes y en france24.com en las redes y en las redes y en las redes y en las redes. Caminando conmigo ahora